Bienvenido a la lección del Centro de Información. ¿Cómo funciona una entrega? Comprender una solicitud de entrega antes de comenzar a conducir puede facilitarte la experiencia. ¡Empecemos! Cuando decidas aceptar un pedido, verás el número de orden, los detalles del pedido y el nombre del cliente. Te sugerimos seguir el mapa para navegar hasta el lugar de recolección. Antes de entrar en el lugar de recolección, te sugerimos consultar los detalles específicos del pedido y las instrucciones de recolección en la aplicación. Después de recoger el pedido, puedes confirmar que los detalles coincidan con la información que se muestra en la aplicación. Puede que a veces tengas que hacer viajes de entrega que impliquen recoger varios pedidos. Este tipo de viajes pueden ayudarte a pasar menos tiempo esperando y más tiempo entregando, lo que puede maximizar tus ganancias. Cuando llegues al lugar de entrega, tu cliente recibirá una notificación de tu llegada. Hay tres tipos de entregas. Dejar en la puerta, encontrarse afuera o encontrarse en la puerta. Puedes verificar en la aplicación qué opción eligió tu cliente y seguir sus instrucciones para completar la entrega. Si te has puesto en contacto con tu cliente a través de un mensaje o una llamada, tu tiempo de espera será contado y cobrado al cliente. Si no has podido contactar a tu cliente una vez que el tiempo haya terminado, te recomendamos revisar tu aplicación para saber qué hacer con el pedido. La buena noticia es que generarás ganancias por el tiempo de espera. Por último, si alguna vez necesitas ayuda en un viaje, puedes ponerte en contacto con nosotros pulsando el ícono del menú, seleccionando ayuda y el problema para el que la necesitas. ¡Felicidades! Ya conoces los conceptos básicos de un viaje de delivery. Gracias por ver este video. Puedes ver más contenido del Centro de Información aquí mismo en la aplicación.